El objeto es la conservación, la restauración y la rehabilitación de bienes inmuebles que tengan interés arquitectónico, arqueológico, industrial, histórico o artístico, que sea de propiedad municipal o en cesión de uso por un periodo superior a 50 años, una cesión de uso a los ayuntamientos. Debe ser una petición que en ningún caso es compatible con otra subvención a otra delegación de la Diputación de Córdoba o tampoco es compatible con una petición hacia la rehabilitación de casas consistoriales o de centros docentes que no tengan la declaración de bien de interés cultural. Es para municipios de menos de 20.000 habitantes, al objeto de cooperar, de prestar ayuda técnica y económica a los municipios que tienen menor capacidad económica de gestión. Entre los criterios que se valoran fundamentalmente estará el riesgo que pueda existir en la conservación del bien inmueble o la capacidad que tenga esta intervención de eliminar esos riesgos o daños tras la actuación en los mismos.